Y yo sé que no me gusta mucho la temática del juego, tío, pero es que la pijada esta de subir personajes en gancha, vamos, que es un tonto, estoy aquí. Ah, de aquí al LOL hay un paso, eh. Ya, ya te digo, ya. No lo voy a dar. No lo vas con Juanjo, LOL, LOL. No voy a dar ese paso. Eh, es que, vamos, pareces, no sé, un caballero del apocalipsis. Sí, sí. Soy el marine de caballería. Marine con una armadura de asalto a caballo. Y aquí llega el ángel en su moto, acorazada. Ya, ya te digo. No puedo escapar, coño. Que claro, te metiste ahí en medio. Que no, no, que tengo una tecla para escapar, pero no me moví, tío. No por mucho tiempo. Me cago en la leche, hola, buenas, adiós. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Metele, collejas, metele, collejas. Matar al medit, joder. Tú deja de entretenerte con los muros, que tampoco pasa nada con ellos, eh. Sí, sí, dan experiencia, tío. Cuando quieras. La experiencia de ganarse muros. Subo a nivel 2 de albañil. Bueno, yo esté, yo esté... ¿En qué he trabajado? Pues mire, yo tengo experiencia derribando muros. Yo destruía muros ahí en mundos paralelos. Mientras el caballero de la muerte iba abriendo camino, yo destruía muros. Éramos una sociedad cooperativa. Ya, si estos ya... Ya no crean resistencia, ya. Son como plastilina en nuestras manos. Llego, llego, llego para activar, llego para activar. Están todos abajo, eh. Están todos conmigo. Nada, nada, da igual. Tengo el dragón, tengo el dragón ya. Vale. ¿Quieres saltar a hierro, tú? Sí. Están aquí abriendo brecha todo lo que pueda. ¡No! Joder, qué cañonazos, tío. ¡Hostia puta! Voy a caerlo, Javi. O sea, no, estoy muerto yo también ahora. Me cago en la leche. Es que están todos abajo. O sea, que si puedes ir por el medio, mejor. Estoy en el medio, estoy en el medio. Eso, eso. Pero en un momento dado te van a ir todos a por ti. En cualquier momento van a ir todos a por ti. Vale, vale, vale. Necesito vida, pero vamos. Como si no hubiese mañana. Cuidado que viene, cuidado, 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 cuidado. Ya, ya, ya. Oh. Cuidado que viene el puntos, tío. Que baja la de Dios. O sea, mierda, Javi. Mierda. Me lo acaban de... ¿Qué luchaste? ¿Tú pa' atrás, Javi? Sí. Joder. Nada, deja. Ya, ya, ya. Se habría intentado robarle la vida. No. Joder, la bala como baja. Ahí está, ahí está, ahí está. Dios, qué cañonazos. Dios, qué cañonazos. Estoy aquí en medio, ¿eh? Estás en medio, pero me están dando a mí por todos lados. Ahí llega Dragonato. Venga. Fiesta, loca. Sí, sí, sí. Imparable. Ahí está, todo muerto. Pero ¿quién me ha matado, tío? Estaba eligiendo... Bala, que está aquí detrás. Ya está, muerto. Vale, nada, ya está. Lo caramos. Estaba eligiendo una nueva habilidad, tío. Me mataron, así que no sé por qué. Bala, Bala de Dios, tío. No tiene un pijo de vida, tío, pero... ¡Victory! ¿Cómo vamos, cómo vamos? 12 llevas tú, ¿no? No, 12 llevo yo. 10. Tú llevas 10 y yo no. 12, yo llevo 10. Uf, quedan 5 aquí todavía. ¡Victory! 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 ¿Qué juego era, tío? El que... Era el... ¡Victory! El Samurai, el Samurai Shodown. El Samurai. Y pum. Esas traducciones gloriosas de SNK. ¡Victory! ¿Qué quieres que te diga? Yo le he pillado vicio a esta mierda, ¿eh? Ya, ya, ya. Te veo ya, que estás aquí a fuego. No, que yo seguiré hasta las 30. Aunque sea para sacar los personajes. Sacad los personajes y luego ya veréis. Sí, sí, sí. En algún momento teníamos que pasar de la íntegra artificial y... Y probar ahí contra la gente. Ya. Ya, pero... Tenéis que ser... ¡Hijos de puta! ¡No sabéis jugar! ¿Lo viste? Y en ese momento dejas de jugar completamente. Exactamente. Exactamente. Me está gustando el juego. Deja. Déjame disfrutarlo, tío. Hostia, es jodido lo de la maldición, ¿eh? ¿Pero dónde vas, loco? ¡Loco! 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 ¡No sé! ¡Estoy súper jodidamente enfermo! ¡Estoy muy enfermo! ¡Necesito ayuda psicológica! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Me están fuyendo nada más saliendo! ¿Qué coño he hecho con mi vida? ¡Esto debería estar bien! ¡Dios mío! Soy un mala perdida. Ya está, ya marcho Nova. ¡Venga! ¡Cogeré! ¡No! ¡Y tú también has quedado fino! ¡Joder! ¡Salía a frenar a la tía, tío! Que te estaba metiendo calle. En plan de... Si me tiro por un puente, tú vienes detrás. ¡Va, joder! ¡Me cago en día! Diablo, Tichus y su puta madre. ¡Venga! ¡Fiestón! Estamos aquí arriba. ¿Cuántas arriba? Voy para allá. Sí, estamos con la tía. Voy para arriba. Me llevo un par de colegas para arriba. La vida... ¿Es eso que pasa entre que resucitas? ¿Cuántos clones tiene la tía esta? Vamos para arriba. Nada, ya hemos llegado a la puerta. Ahora ya... Nos toca conseguir los actuales. ¡No, joder! ¡No, no, no, no! ¿Qué coño hago aquí? Vamos a los altares. Voy a dar vueltas alrededor de este altar. Así va todo más rápido. Y no tengo que esperar... A que lleguen los demás. ¡Joder! Se podía activar ya el altar. Es que van a venir todos. ¡Veth, ya viene Diablo! ¡Me cago! ¡Déjame en paz! Que no quiero... Llevas toda la partida persiguiéndome, mala bicho. ¡Guaua, guaua, guaua! ¡Fajazos! ¡Sí, señor! ¡Cuatro para mí! Bueno, ahora supongo que tendrás tu vida libre porque los tengo todos abajo. Es que me mola mogollón lo del Reynor, tío. Porque empiezas dopándote cada vez que te bajas con los pequeñinos. Y luego ya cuando coges nivel empiezas a hostiar a los grandes ya les haces unos bajazos de la Virgen. Pues que te digo, no te tienes que arriesgar al principio. Vas con los pequeñucos, te quedas atrás, vas matando peña. Coges los poderes que te hacen doparte para... cuando matas enemigos. Fuera. Y luego tienes un ataque de la hostia. ¡Hala, se acabó! ¡Yepale! Pero... ¡Claraste! ¡Olé! ¡Sí! ¡Arrasamos! Es que somos invencibles. ¿Cómo te puedes hacer el sistema? ¿Para los... ¿Munque? ¡MVP! A mí me quedan jardines. ¡MVP! ¡Bua! ¡El tochón! ¡MVP! ¡P! 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 Madre mía... Loquillo. El templo se abre. Tira pa' atrás, tira pa' atrás, tira pa' atrás, tira pa' atrás, que hace Malfurion. ¿A dónde vais todos? Madre mía. Buaaaa, puta matanza. Mega asesinato. Mega asesinato. A mí me encanta, porque os estáis hostiando todos vosotros y yo, mientras tanto, por detrás, matando peña con la metralladora. Yo espero que en esta partida me destaquen como asesino de héroes, por la madre mía. De verdad que llevo como 12 matados así en un momento, eh. No, 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 no. Sí, se han vengado. Vale, tengo todos aquí, tira. Me acaban de matar. Cagón, la puta. Da igual, da igual. No, 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 no. No entreténlos. Pues que ya... Ya acabo yo la partida para vosotros. Te mato. Que voy muy a tope. Madre mía, los tengo aquí knocking on heaven's door. Madre mía, que los tengo todos... Que les ha dado un... Les ha dado una puta venada y han tirado todos de frente, por abajo. Y han dicho, oye, ya que estamos aquí, seguimos avanzando. Pues nada, tira. Madre mía, pero ya he llegado yo para solucionarte la papeleta, tía. Uf, uf, uf. Acabo de hincharme. Bueno, te digo, claro. Todos aquí, haciendo bulto. Vale, ahora... Ahora nos toca a nosotros. La venganza. Sí, sí, tenemos pinta de... Sí, sí, sí. Vamos tú y yo. Estos dos acrondoplásicos. Y un tanque que va a 20 por hora. Venga, va. Bendito Dios, bendito. Oh, toca huir, toca huir. ¿Pero por qué venís todos a por mí? ¿Pero qué...? Pero ir a por los demás, que hay más gente, joder. Malfurión, métele caña a Malfurión, que soy el curata. El de air, ¿qué dices? ¿Dónde? ¿Dónde está Malfurión? Entre toda esa más ingente de gente, ¿dónde está Malfurión? Buf. ¿Puedes contarlo? Pero que les... es que le dan venadas. Es que no sé... Vamos, vamos. Todos fuera, venga. Bulto. No hay un puente tan grande para soportar esta carga de gente. Dios bendito, ¿qué estáis haciendo? Venga, yo también me apunto a la fiesta, vamos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Fiestorro, fiestorro. Bájate el Imperio Cobra. Madre mía. Venga, la caída del Imperio Cobra. Sí, joder. Tiene mucho, tío. 30% eres. 45% de asedio. Y tú pegándole martillazos a ladrillos. No, no salgo, tío, ni los títulos de crédito. Mira. Ya está, ya está. Yeah. You. ¡Suscríbete al canal!